Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Qué alegría otra vez estar entre vosotros. Hoy en Clubes del Mundo nos vamos a ir a Estocolmo, la capital de Suecia, para hablaros del Hammarby y Drotsforening Futbolsforening, comúnmente conocido como Hammarby IF. Actualmente el Hammarby está jugando en la Alsbenkahn, la primera división del fútbol sueco, y se sitúa dúo décimo en la tabla histórica de la competición. El Hammarby disputa sus partidos como local en el Teledos Arena, también llamado Stockholms Arenan. Se trata de un estadio multiusos con techo retráctil ubicado en la ciudad de Estocolmo. Tiene una capacidad para acoger a 33.600 espectadores. Aparte del Hammarby, también es la sede de otro equipo de Estocolmo, el Hurt Gardens IF. El estadio debía acoger el partido inaugural del Campeonato Mundial de Hockey Sobrehielo en 2013, pero la construcción se retrasó y el estadio no se finalizó hasta julio de 2013. El primer evento en el estadio fue un partido entre el Hammarby IF y Urgrite, que finalizó empate a cero y tuvo 29.175 espectadores, siendo un nuevo récord de asistencia en la categoría de la Superetán, que es la segunda división sueca. El Hammarby es conocido por sus entusiastas seguidores y por tener la asistencia promedio más alta en los países nórdicos. Inspirándose en Inglaterra, los aficionados del Hammarby introdujeron cánticos de fútbol en las gradas suecas en 1970. En 1915 se fundó el actual Hammarby IF. El ingeniero Axel Robert Zuntal fue el primer presidente y fundador del club. Los colores del club son el verde y el blanco, lo que se refleja en su escudo y su equipación. Sin embargo, entre 1918 y 1978 el club jugó con camisetas de rayas negras y amarillas, que a menudo formaban los colores como visitante del club. En 1920 el Hammarby compitió por primera vez en el Svenska Serien, por entonces la liga más alta del fútbol sueco. Durante los años siguientes, Hammarby tuvo una gran actuación en la final de Svenska Masters Cup en 1922, perdiendo 1 a 3 ante el Gais. El Hammarby calificó para competir en la temporada inaugural de la Alsbenskan en 1924. Ricard Larsson se convirtió en el primer anotador del Hammarby y también el primer goleador en la historia de la Liga Sueca. El club eventualmente terminaría último en la Alsbenskan en 1924 a 1925 y descendieron a segunda división. En 1937 y 1938 el club ganó la segunda división, pero no pudo lograr el ascenso en la promoción. En cambio, sí logró ascender en 1939, donde se impuso al IFK Nordkoping tras actuaciones sobresalientes de su arquero y jugador estrella Sven Bergwist y por desgracia no pudo mantener la categoría y descendió de nuevo. El peor momento del club llegó en 1947 cuando descendió hasta la cuarta división y el equipo capitalino tardó en regresar a la segunda división hasta 1951. Cuatro años más tarde, en 1955, por fin el Hammarby regresa a la Liga Alsbenskan. Hasta 1970 el club no encontró estabilidad deportiva, viviendo en este periodo varios descensos y ascensos entre la Alsbenskan y la segunda división. En esa época contaba con Naka Skotlund, uno de los mejores jugadores de la Liga Sueca. Inolvidable quedó el gol olímpico que marcó ante el Karlstad. En 1984 el club erigió en su honor una estatua a Naka Skotlund. En los años 70 el Hammarby contaba con grandes estrellas como Kenneth Olsson y el portero Ronnie Hellström, que luego fue a Alemania a jugar en el Kauserslautern. Los aficionados en esa época empezaron a entonar canciones por primera vez. El club se quedaría en Alsbenskan durante el resto de la década de 1970, atrayendo a grandes multitudes, siendo un quinto puesto en la Liga lo mejor que consiguieron. También en 1978 el club cambió los colores negro-amarillo de su vestimenta a verde-blanco. En la temporada de 1982 el fútbol sueco introdujo un sistema de desempate para los mejores ocho equipos en Alsbenskan para decidir un campeón. Una especie de play-off. Y el Hammarby llegó hasta la final ante el IFK Göteborg, perdiendo la final y proclamándose por primera vez subcampeón de la Liga Sueca. Al año siguiente, en 1983, el Hammarby llegó por primera vez hasta la final de la Copa Sueca, pero perdieron nuevamente ante el Göteborg. Sin embargo, como el Göteborg se clasificó para la Copa de la UEFA ese año, el Hammarby se clasificó para la Recopa de la UEFA, su primera competencia internacional importante, donde el club perdió ante el Haka de Finlandia en la segunda ronda. Durante los 80 el club casi siempre terminaba entre los seis primeros de la Liga. En 1986 pudo llegar hasta la tercera ronda de la Copa de la UEFA, siendo hasta ahora su mejor registro en Europa. En 1988 no puede evitar el descenso, encadenando durante los 90 varios descensos y ascensos. En 1999 el Hammarby IF se reestructuró como una organización paraguas con cada uno de los departamentos de deportes individuales, rompiendo para formar clubes independientes y formando una sección de fútbol propia. Y antes de la temporada de 2001, el club pasó por algunos apuros económicos. Pero con su entrenador Soren Kratz al frente del equipo, el club tomó la delantera en la clasificación de la Liga Sueca y en el penúltimo partido contra el Orgritte el club ganó 3-2 y con ese resultado consiguió su primer campeonato de la Liga Sueca de la Altsbenka. Se estima que entre 50 y 70.000 aficionados se reunieron en Södermalm y met por Arplasten para celebrar el título después del partido final. Fue tal cantidad la afluencia que tan solo se había visto con los equipos nacionales de fútbol y balonmano en Suecia. El Hammarby se quedó en la Altsbenkaan durante el resto de la década de 2000. En 2003, el club terminó en segundo lugar, quedando por segunda vez subcampeón de la Liga. Durante esa década, el club también participó varias veces en competiciones europeas, aunque no pudo pasar en ninguna ocasión de las rondas previas de clasificación. Y de nuevo tiene que vivir un descenso en 2009. En 2010, estando el club en segunda división, el Hammarby llega por tercera vez a una final de la Copa Sueca, que pierde por 0-1 ante el Helsingborgs IF y el club casi desciende a tercera en 2011, pero finalmente se salva. En 2014 se proclama campeón de la Super-ATAM, la segunda división sueca, y regresa de nuevo a la categoría de élite. A partir de entonces, el Hammarby logra una cierta estabilidad competitiva en la Liga Sueca, e incluso en 2019 finaliza como tercero en la tabla final. Esto le habilitó para jugar en la Europa League de 2020, volviendo a participar en una competición continental después de más de 10 años de ausencia. Algunos de los récords del Hammarby IF fueron que en 2018 logra la mayor asistencia de público al Teledos Arena, con 31.810 espectadores ante el P.K. Su mayor victoria en la Alspenkang se registró en 1972 con un 7-0 ante el Halmstad BK y en 2003 con un 7-0 también ante el Engkoppings. El mítico Billy Olsson es el máximo goleador histórico del Hammarby, con un total de 94 goles anotados en la Alspenkang entre 1972 y 1986. Por otro lado, el jugador con más partidos en el club es Kenneth Kenta Olsson, con cerca de 400 partidos para el Hammarby. Y bueno, por nuestra parte esto es todo por hoy. También recordamos que este fin de semana ha empezado una nueva temporada de la Liga Sueca y que se presenta muy 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 interesante. Lo bueno de la Liga Sueca es que presenta siempre una variedad de campeones, haciéndola muy atractiva. Y bueno, como siempre, os animamos a suscribiros y a compartir nuestros vídeos. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Abrazo inmenso. Hasta pronto, amigos y amigas.